... Bienvenidos queridos espectadores... ...en una jornada más a este espacio informativo... ...bueno además de información llevamos otros contenidos siempre... ...algo más variado, tipo más magazinesco podemos llamarlo de alguna forma... ...pero la información es lo que prevalece y por eso es un espacio informativo... ...que abrimos aquí a diario en Canal Sierra de Cádiz... ...con la intención de que en directo desde las 12 de la mañana... ...de manera aproximada, hoy han visto que hemos entrado a las 12 y 9 minutos... ...poderos llevar todo lo que sucede en nuestra comarca hasta sus domicilios... ...poderos dar datos de la pandemia, poderos contar todo lo que está pasando... ...en nuestro entorno, cosas que consideramos que son interesantes... ...hay muchas que os tengo que contar... ...la actualidad apremia y ahora mismo se está produciendo una rueda de prensa... ...comentar que, oye, es que vamos al Bilbao, que viene Bilbao, que convivamos a Barcelona... ...que no vamos a sacar puntos y después... ...y de vez en cuando, cuando podemos, enganchamos a algunas... ...Juan Cala, Juan Cala está hablando del pesimismo que hay ahora mismo ahí... ...en cuanto a los resultados a pesar de la buena situación del Cádiz... ...vamos a escuchar, a ver por dónde lo pillamos... ...y lo que nos ha ido bien hasta ahora... ...es que hemos ido a Valdebeba o hemos enfrentado al Barça... ...y no hemos desechado este partido... ...no hemos desechado nuestros tres puntos... ...y de hecho lo hemos conseguido... ...y a lo mejor esa es la diferencia que... ...que hemos tenido con respecto a otros equipos más modestos... ...de la misma forma nuestra, de pensar... ...de que no hemos desechado ningún resultado... ...y yo me niego, me niego a pensar de verdad... ...que no podemos sacar algo en el campo del Barça... ...quién nos dice que no, ya lo conseguimos aquí... ...y me niego a pensar que después te vaya a venir otro equipo como el Madrid... ...y no le podamos ganar... ...eh, nosotros vamos a salir... ...nosotros lo que tenemos que recuperar es la mejor versión del Cádiz... ...de salir a la portería cero... ...a que estaremos mucho más cerca de ganar con nuestra portería cero... ...a defender, a aprovechar nuestras ocasiones... ...seas quien sea el rival... ...más modesto, más alto, más bajo, más arriba... ...y ahí hay que crecer... ...eh... ...tengo claro que si quedamos 0-0... ...los 15 partidos estamos salvados... ...partiendo de esta base... ...hmmm... ...siempre estamos más cerca... ...y siempre hemos estado más cerca cuando hemos salido... ...hace un bloque defensivo... ...bueno desde delantero... ...hasta el portero... ...y es lo que tenemos que mejorar... ...que quizás ha perdido un poco... ...y lo vamos a recuperar... ...porque la idea del Miste es así... ...y el Miste así lo ha transmitido... ...y nosotros siempre estamos... ...a lo que diga el Miste... ...y a la idea del Miste... ...y ahora va muy a partido a partido... ...no pensemos en que Bilbao, Barcelona, Betis... ...bueno ya vamos a pasar esto... ...ahora vamos... ...no, no... ...Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao... ...y cuando pase Bilbao pensaremos en el Barça... ...y no habrá otro partido que no sea del Barça... ...y así seguiremos... ...y así nos ha ido bien... ...y así es lo que hay que recuperar... ...muchas gracias... ...buenas días... Eso es lo que nos parks... ...y así es lo que se va a dar pasado... ...bueno le estaban preguntando de los periodistas a Juan Cala... ...y eso vamos a dejarlo ahí... ...ese partido a partido del Cholo Simeone... ...que tanto nos gusta alguno... Entonces parece que cala, nunca mejor dicho en este caso, y también cala en el Cádiz Club de Fútbol, es que es lo que hay, hay que ir así también en la vida, partido a partido, momento a momento. Bueno, era una pincelada de esa rueda de prensa del Cádiz, si hay algo mucho más interesante pues lo rescataremos y demás, pero era una pincelada que queríamos dar también de esa rueda de prensa que se está produciendo ahora mismo del Cádiz, que era en riguroso directo. Nosotros también tenemos protagonistas en la comarca de la sierra de Cádiz y conexiones en directo previstas, ya saben que desde hoy, desde esta misma mañana, ya varios municipios de la comarca de la sierra, Arcos, Prado del Rey y Villamartín, recuperan su actividad comercial no esencial y recuperan también la vida de su hostelería. Así que bueno, pues ahí estamos todos y con los días lluviosos ahora, pues no sabemos cómo se estará viviendo ya la jornada en estos municipios, no sabemos cómo se estará viviendo ese regreso de la hostelería. Ya os digo, ya os adelanto que bueno, de la hostelería no hay, hace un año que no hay nada bueno, pero bueno, por lo menos se puede intentar sobrevivir. Y precisamente estamos en un establecimiento de la comarca de la sierra de Cádiz en Villamartín, donde la hostelería es fuerte, donde además las mañanas son importantes y vamos a ver qué nos cuenta desde Villamartín nuestro compañero Juan Manuel López. Bueno Antonio, pues son las doce y cuarto de la mañana, estamos en Villamartín, una mañana lluviosa, una mañana de invierno, con viento, con frío, con agua, pero tenemos hoy, estamos hoy en la venta Ramón con Ramón Mateo, Ramón, perdón, Ramón Vázquez, perdón, Ramón Vázquez, porque Villamartín ha sido uno de los pueblos donde ya se ha abierto, pueden trabajar los servicios no esenciales. En Ramón lleva la venta Ramón, que es una de las señeras aquí en la localidad, y nos va a comentar cómo se han pasado estos catorce días. Bueno, ante todo, buenos días Ramón. Buenos días a todos los televidentes de la sierra, pues mire, los catorce días es un aburrimiento total, acostumbrados que estamos a movernos, y claro, nosotros nos dicen que hay que cerrar, a ver, nos cuesta muchísimo trabajo, nos cuesta muchísimo dinero, pero todo lo que hay que hacer por el bien de los demás, pues hay que hacerlo. Lo hemos pasado un poquito mal, pero bueno, esperemos que esto de poquito a poco se vaya recuperando. ¿Se ha notado que ya ha sido el primer día que se ha abierto hoy el tema de los servicios no esenciales? ¿Se ha notado la clientela? ¿Te ha comentado algo? ¿O qué sensación has tenido? Efectivamente, la sensación ha sido muy buena, la gente estaba esperando ya poder tomarse su cervecita tranquilo, a ver, ha venido la gente con cuidadito, porque es verdad que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha limpieza, pero bueno, la gente tenía muchas ganas de eso, y si se guarda a la distancia y se mantiene todo limpio, yo creo que es una cosa que no nos, vamos, no le va a dañar a nadie. Bueno, porque están focalizando muchas veces que la hostelería es una de las que está más sufriendo en esta pandemia, pero como estamos viendo, tenéis aquí hidroalcohólico por todos lados, una barra de seguridad adentro, tenéis las medidas pertinentes, todo controlado, ¿no? Hombre, efectivamente, a nosotros nos dieron unas normativas que había que hacer, las estamos cumpliendo, yo creo que la mayoría lo estamos haciendo, la gente, es verdad, que están concienciadas, otros no, por desgracia, pero la verdad es que no nos podemos quedar, y si nos distan unas cosas y las hacemos, que no nos den más caña, que es que ya bastante nos están dando. La verdad que, por desgracia, Villanartín sí sufrió estos días atrás un incremento bastante grande de los casos en COVID, ahora está un poquito más bajo, ya creo que estaban en 700, 800 en la taza, por eso ha bajado y se pueden abrir los negocios, que hay muchos compañeros tuyos que me imagino que lo están pasando realmente mal, ¿no? Hombre, yo quizás sea de los que mejor lo esté pasando porque, gracias a Dios, el negocio es mío, yo llevo muchos años ya, pero hay compañeros amados, desde aquí les doy mucho ánimo, que tiren para adelante, que yo sé que les va a costar mucho trabajo porque hay personas que tienen que pagar alquileres, a los trabajadores, el seguro, y les va a costar mucho trabajo. Yo lo único que les pido es ánimo y para adelante, que sigan trabajando como estaban antes y que, por favor, nos dejen ya de una vez. Es como el día que tú bien ves hoy, con el agua está, aguantando ese barrón como buenamente se puede. Y lo que tú dices, si entran en ese ánimo es lo peor, aguantar y intentar esperar que lleguen las ayudas que han prometido desde el gobierno central. Hombre, me imagino que si las ayudas llegan, pues se paliará en algo, pero claro, el problema es que esto es muy gordo, y los otros dos meses y medio que no estuvieron cerrados, es que eso viene derivándose uno detrás de otro, y son complicaciones por todos lados. Pero bueno, esperemos que esto vaya mejor y que nosotros no tengamos que pagar los platos rotos. Muy bien, como tú bien decías, que le has dado tu apoyo a compañeros, aquí no solo de Villaltín, sino de toda la Sierra de Cádiz. Es verdad que hay gente que lo está pasando realmente mal, y como tú bien dices, gente que tenga unos alquileres, que tenga que pagar a un agente, pues esos trabajadores lo mismo, tienen que prescindir de ellos, o tienen que buscarse la forma de poder pagar sin llevar un duro a su casa. Es que ahora mismo, sin ayuda es imposible, porque el negocio está cerrado. No ha entrado dinero, pero han tenido que seguir pagando gastos, alquileres, seguridad asociada, que me imagino que se le hablan condonado, y claro, si no entra dinero y sigue saliendo, esto va mal, muy mal. Lo que sí es cierto, y hablando ya un poquito de algo más agradable, que estamos aquí en la ventana con Ramón, y nos llegan unos alfiletes que no vean, que por visto el plato es de hierro aquí, el filetito con manteca blanca, ¿no? Eh, yo si te dijera que había gente que me han dicho, si se llevaba 14 días sin probar los filetes, yo ya tenía el mono, digo, bueno, yo no le he hecho nada aditivo para que eso, pero es verdad que la gente está acostumbrada, y en mi plato hostella, que no tengo muchas cosas más, pero con eso la gente se asimila, y vienen y la verdad que estaban esperándole a mucha gente, y yo esperando para ponerte, claro. Pues vamos feo, que estamos desde aquí, estamos aquí en la ventana, y nos está llegando, y con las mascarillas y todo, ¿eh? Que nos llega un olorcito que te pone la barriguita y te dice, joder, ¿qué es lo que es esto? Pero, también tenemos que decir que afortunadamente vemos que hay más movimiento, porque están llegando gente, proveedores de una conocida marca de mayoristas, o tantas dientes, otros de cerveza, en fin, que ya se empieza a ver en el pueblo movimiento, que afortunadamente es dos vidas y trabajos, y es lo que queremos, ¿no? Es que si hay movimiento, la hostelería, la hostelería mueve a los demás, claro. Hay que tener dos dedos de cabeza y hacerlo en condiciones, la limpieza y todo, pero que no somos los malos de la película, como se pone. Lo más normal, la hostelería cerrada, no, 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 la hostelería, con un poquito de cabeza y llevándolo bien, no tendríamos tantos problemas. Pero como te comentaba, es verdad que hemos visto, antes hay distribuidor de cerveza que ha venido a traer sus productos, ahora un mayorista, y todo eso es trabajo y es vida para los pueblos. Para el pueblo, para toda la sierra, y que si empezamos el movimiento, todavía no nos podemos mover perimetralmente, pero si esto va a mejor nos podríamos mover y entre nosotros mismos nos tendríamos que ayudar unos a otros. Es lo que queda. Y también habrán notado, como con el cierre, porque aparte de los servicios inocenciales, ahora queda en Villamartín, por ejemplo, lo que es el cierre perimetral, con lo cual gente de otros pueblos que a lo mejor venían, por decirte, a estar en una gran superficie que hay aquí cerca o a otro sitio, pues han tenido que dejar de venir porque no pueden venir, a no ser que sea algo urgente. Efectivamente, a no ser que tengan que venir al hospital, a algún sitio, ellos ahora mismo no pueden venir a Villamartín para nada. Lo primero que tenemos nosotros es el cierre perimetral y hay muchos pueblos de la sierra que también lo tienen. Es un problema añadido, pero hasta que no se solucione, pues no se puede hacer. Y es verdad que se nota bastante. Yo vivo también de la sierra. Evidentemente, esto es un problema que no solo afecta al pueblo en sí, estamos hablando de Villamartín, Villamartín porque ha tocado hoy, pero a todos los pueblos que tienen cierre perimetral o medidas inocenciales, le está afectando y en gran medida. Mucho, mucho. Además que el comercio, la hostelería, todos vamos de la mano. Aquí nos tenemos que ayudar unos a otros. La grande superficie o sitio donde los comestibles no es eso. Esos nos han tenido abastecidos, vamos, no nos hemos quedado sin, pasando hambre. Pero claro, aquí hay que abrir todo con mucho cuidado para que esto se vaya arreglando de una vez. Pues Ramón, pues muchas gracias por atendernos porque sabemos que ha tenido que dejar sus labores aquí en el bar. Nos ha atendido inmablemente para atender las cámaras de Canal Sierra de Cádiz y que siga poniendo sus filetitos que la verdad es que nos están poniendo ya la barriga a la hora que es, a más de mil. Ramón, lo dicho, muchas gracias y esperamos vernos cuando ya afortunadamente tengan una normalidad mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias y lo dicho, agradecer a vosotros y a toda la sierra y a Biamantin, en particular mi pueblo, a los hosteleros y a todos los comerciantes que para adelante, que esto tiene que salir por algún lado. Muchas gracias. Bueno, pues con este mensaje de ánimo que nos daba Ramón, nos despedimos, Antonio, hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues es la situación que padecemos muchos hosteleros que, bueno, al final se traslada a todo el mundo, a los trabajadores, a todos. Somos los malos de la película, como decía el amigo Ramón. Envidiamos ahora mismo al curro con estos filetitos que son típicos de lo de Ramón, como se llama el bar, y bueno, tiene una fama impresionante allí en Biamantin. Dicho eso, pues sí, y los cierres perimetrales pues también nos perjudican muchísimo a la hostelería y al comercio y a todos. Así que a ver si somos responsables y con buenas conductas somos capaces de sacar esto adelante de otra forma. Más cierres perimetrales que yo decía. Ahora mismo no podemos decir que todos los pueblos están cerrados perimetralmente, pero bueno, nos queda Villaluenga, Urique y El Bosque. Bueno, pues se pueden mover entre ellos. Hombre, y con otros pueblos de la provincia, ¿no?, que no estén cerrados perimetralmente. Bueno, la provincia también está cerrada perimetralmente. Pero pocos, pero pocos. Así que a ver si esto se va aclarando y se va abriendo. Por cierto, mañana se tiene que decidir dos cosas. Una, si Alcalá del Valle deja de estar cerrada perimetralmente, tiene una tasa de 654 en este momento, y si Benocaz sigue también con su cierre de comercios no esenciales. Y es que por la infografía que nos muestra ahora mismo nuestro compañero Jesús Blanco, que es de Diario de Cádiz, debo decirlo, ya saben que siempre me gusta comentarlo, se ve la incidencia que tenemos ahora mismo en la provincia y de nuestros pueblos. Algunos han pasado a ser de los que peor estaban en líneas generales a contar con las mejores tasas. Por ejemplo, destaca por extensión, hay Arcos, ¿no?, donde la tasa ha ido bajando y baja incluso ya de los 800. Pero el Rey ha tenido una mejoría notable, eso hay que mantenerlo, eso no se puede perder. 715, Villamartín también una mejoría importante con 807. Entonces, todo hace llevar a estos pueblos incluso a pensar en la posibilidad de salir incluso del cierre perimetral. Por ejemplo, este trío, Arcos, Villamartín y Prado del Rey, que han conseguido doblegar de momento la curva, bajar de los 1.000, recuperar sus comercios no esenciales, ahora de alguna forma también se marcan en el horizonte, en el objetivo, cómo se podría recuperar algo más el cierre perimetral, acabar con el cierre perimetral. Bueno, pues la revisión de eso sería dentro de una semana, ¿vale? Dentro de una semana, hay que estar pendiente del dato del día 15 de febrero. La tasa tendría que bajar de 500 para que se abrieran perimetralmente. Ahí está, ahí está. O sea, no es ni de extrañar que por lo menos en alguno de los casos se pudiera dar. Algunos me escucharán y dirán, ya está este corriendo. Puede ser. Es verdad que llevamos una semana diciendo que veíamos que había posibilidades de apertura de actividad no esencial y hostelería. Se abrió. O sea, se abrió. Al final se trata de ver los datos, de analizar los datos, y de que si la evolución sigue siendo la que se está viendo, pues muy probablemente habrá municipios donde finalmente esto sea así. Nos pone ahí nuestro compañero Jesús Blanco un gráfico que pueden ver de los municipios que tienen aplicadas las medidas, ¿no? Las medidas de cierre perimetral solo, porque los que tienen más de mil casos, que son, tal como ven ustedes en sus pantallas, el gráfico de la derecha, pues no solo cierre perimetral, sino también de actividad esencial. Y es lo que os decía, en la Sierra de Cádiz, pues todos están afectados por una u otra medida, excepto Ubrique, Villaluenga y El Bosque, que no tienen ninguna. Y es verdad que hay municipios como Alcalá del Valle, Algodonales, Arcos, Bornos, Prado del Rey y Villamartín, además de Sahara de la Sierra, que de momento solo tienen cerrado perimetralmente, porque ya han recuperado la actividad esencial, que es muy importante, muy importante. Pero lo más importante, yo lo digo a diario, es que no se nos desate estos gráficos, que son los desfallecidos. Esa es la clave. Lo demás, todo es secundario. Y fíjense que hablábamos y hablábamos con Ramón de que hay empresarios que lo estamos pasando muy mal, de que tenemos que cerrar negocios. Es verdad. Y todo es importante, todo, está claro. Pero la clave es que entremos aquí, aquí sí que entremos en una meseta total y que no hayan fallecidos. Mil fallecidos llevamos con la pandemia en la provincia de Cádiz desde que todo esto comenzó. Y ahí ven los volúmenes de fallecidos. Es verdad que nuestros pueblos no resaltan, pero no resaltan obviamente porque el gráfico que nos estamos mostrando nuestro compañero y que además es de Diario de Cádiz también, te puedo decirlo, pues la clave que tiene es que tiene en cuenta los números totales. Y bueno, hay en nuestro pueblo, nuestros pueblos, por prima, que son municipios pequeños. 11 fallecidos tiene Urique, 11 Villamartín, pues el caso de Seneril de las Bodegas 7, en Arcos hay 33, en Alcalá del Valle donde sufrieron mucho al principio de la pandemia 19, en total en la sierra 105 fallecidos. Volvemos a todo y a lo de todo. Y en esto hay mucha controversia. Los datos son complicados, las estadísticas son complicadas. Y a veces incluso, y lo lee un servidor en redes sociales, cuando se dice el pueblo tal, tanto fallecido. Los fallecidos se refieren desde el inicio de la pandemia. Y en ocasiones, pues, se tardan en contabilizar los fallecidos y en ocasiones se han dado incluso que al aparecer un fallecido a un municipio y nadie sabe quién es. Y dice, pues, eso es mentira. Es mentira porque en mi pueblo está claro que no. Bueno, a veces se dan circunstancias de que en los datos sanitarios te fuiste a vivir a San Sebastián hace 23 años pero nunca cambiaste direcciones y demás a nivel de sanidad, digamos, no evidentemente en las cartas y demás, y reza que eres de Villamartín. Pues por eso a lo mejor aparece una estadística que no se entiende. Pero bueno, eso es muy complicado. Eso no se puede controlar. Al final, le cuenta al municipio. Luego, hay también mucha preocupación normalmente con el tema de los curados. ¿Cómo va el tema de los curados? Si hay curados, si no hay curados. ¿Cómo se contabiliza eso? Bueno, tener en cuenta que el tema de los curados es una cuestión diferente, por llamarlo de alguna forma. La tónica general, cuando no se tienen grandes complicaciones, cuando se te hace un test positivo, si te hace un test y sale positivo, se te establece la cuarentena, se entiende que a partir de los 10 días no contagias, por eso hay tanta controversia también con que no se haga un segundo test, ahí ya no entramos, si habría que hacerlo o no, pero os digo cómo es el procedimiento normalmente, se entiende que a partir del 10 día ya no contagias, te dan el alta laboral, si ha habido una baja laboral, y a trabajar, a hacer la vida, a partir de ahí. En principio, la Junta de Andalucía intentó hacer una estadística de curados. Pues fulanito, un test negativo, venga, pon un curado. Eso se quedó parado, con lo cual las estadísticas de curados no valen mucho si tenemos en cuenta el curados. ¿Qué se tiene ahora por personas recuperadas, personas curadas? Por lo menos recuperadas o fuera de... Pues se tiene en cuenta sobre todo los que hacen más de 14 días que ya se le hicieron el test y no están recibiendo pues ninguna atención hospitalaria, UCI y demás. Y en ese dato, no tenemos el dato del último día, lógicamente tenemos el de ayer todavía, en ese dato pues ahí estamos mejorando, y eso es lo bueno. Porque según la Junta de Andalucía, ayer hubo 1.997 positivos hechos por PCR o test de antígenos en toda la comunidad y 3.877 curados. O sea, casi duplica el número de curados, el número de personas que se recuperan al número de nuevos contagiados. Y eso también es un dato positivo. Dato positivo, en Cádiz no fue tanto, pero 454 nuevos test en Cádiz, nuevas personas infectadas mediante test se reconoce, y 422 curados. Es otro dato positivo, este general de Andalucía, lógicamente, pero bueno, hay que tener en cuenta que eso tarda, tarda todavía un poquito, tarda un poquito, por no decir bastante, en notarse en los hospitales, porque los hospitales vienen después. Vienen después. El tema de la vacunación, que es otro tema que nos preocupa y mucho, se relaciona mucho con este dato que nos pone nuestro compañero. Y últimamente se están comparando mucho el dato este con el que os voy a poner después. El de vacunados con el de personas que han pasado la enfermedad. Por cierto, había estudios, y ya os lo dije hace unos días, pero no tengo más información al respecto, no sé cómo estarán esos estudios científicamente hablando. Había estudios que decían que los contagiados con una vacuna les podría bastar. Y eso, pues, aceleraría muchísimo el tema de la vacunación. Actualmente, casi 3 millones de diagnosticados, como veían en el gráfico anterior en España. Casi 3 millones de diagnosticados desde que esto comenzó. Y se han dado ya 62.300 fallecidos. Como decía, se compara con el número de vacunados, se han distribuido 2.218.755 dosis, se han administrado 2.105.033, lo cual quiere decir que hay 113.000 dosis pendientes para una segunda pauta. Y han recibido la pauta completa en España 786.807 personas. Todavía no llegamos al 2%, nos queda un poquito. Estamos en torno al 1.7%, por ahí, no sé, es un 7%, 1.7%. Queda todavía un poquito. Estos datos son de ayer, porque el dato de hoy de vacunación no se da hasta esta noche, que es un día en el que además se actualizan las vacunas, el número de dosis. Falta por actualizar las que ya han llegado de Pfizer y de Moderna a las comunidades autónomas, pero que el Ministerio no las contabiliza hasta el informe de los miércoles. Con lo cual, ese 2.200.000 dosis subirá. ¿Cuánto? Normalmente, si sigue la línea de otra semana, unas 400.000 dosis por ahí. O sea que podríamos llegar, mañana os lo cuento, pero podríamos llegar a unos 2.600.000 dosis de vacuna. Algo menos del número de contagiados. Vamos a ver si esto va avanzando. Vamos a ver si esto va avanzando, porque es importante. Me quedo con el dato que os decía. Mañana estaremos muy pendientes de los datos, como siempre, por el cierre perimetral de Alcalá del Valle, que se revisará en el comité de mañana, y que si se baja de los 654 de tasa, pues se podría quitar. Más difícil lo tiene Benaocaz, recuperar la actividad no esencial, pero bueno, podría darse. Ojo, os digo, cada vez que se hace una revisión, si no se llega al número, al dato, hay que esperar 14 días más para que te vuelvan a revisar. Con lo cual, si Benaocaz, por ejemplo, mañana no bajara de los 1.000, pues dentro de 14 días es cuando se volvería a mirar si se puede abrir o no el comercio. A menos que en medio, lógicamente y obviamente, se articule otra cuestión. Y Alcalá, por lo mismo, en cuanto al cierre perimetral. Yo sigo con la actualidad de la comarca, dejando a un lado los datos COVID, ya estaremos pendientes de que os cuento de los datos de hoy. Y os digo que estamos a 10 de febrero, nos queda muy poquito para San Valentín, ¿verdad? Bueno, sí, antes de seguir, tengo que hacerlo porque es obligado. O sea, que nadie me tire de las orejas. Le tengo que mandar un besito a mi niña, a Alma, porque, hombre, se tira media mañana hablándome al televisor y ve que yo nunca le hablo y me lo recrimina al volver. Papá, que nunca me dicen nada, que no me da un besito, que, claro que te doy un besito, cariño, te quiero mucho. A ti y a tu hermana. La hermanita hay que cuidarla, ella es muy pequeñita y no sabe interactuar conmigo en la televisión, ya lo sabes, pero tú sí, así que pórtate bien. Ya mismo estoy en casa. Me lo tienen que permitir, no hay otra. Con todo lo que hablo, un ratito para mis niñas. Lo dicho, decía yo, se acerca el 14 de febrero, pero me acuerdo del día de San Valentín, me acuerdo de mis niñas, para que vean. Se acerca el 14 de febrero, se preparan los ayuntamientos, actividades, este año, innovadoras, diferentes, la teleformación, la teledistancia, como lo quieran llamar. Esto, todo, todo desde lejos. Es lo que hay. El Ayuntamiento de Arcos y la Delegación de Igualdad está a conocer algunas de esas iniciativas que, hay que decirlo, iniciativas que pretenden también educar en igualdad, o sea, no solo celebrar una fiesta como esta, sino ver cómo se hace educando en igualdad. Por lo menos así nos lo traslada María Macías, como delegada del área en Arcos de la Frontera. Vamos a escucharla. Vale. Bueno, pues en torno al día 14 de febrero, desde la Delegación de Igualdad, tenemos planeados dos talleres de fomento de la igualdad y de prevención contra la violencia de género. En primer lugar, el taller Vamos a querernos bien, que se impartirá entre los institutos de la localidad. Ayer y hoy ya se está impartiendo en el Instituto Alminares, el 16 y 17 de marzo se impartirá en el Instituto Guadalpeña y en la Salle los días 24 y 25 de febrero. Hemos decidido enfocarlo al público juvenil, este taller, y hacerlo en los propios centros educativos, porque la violencia de género en menores de edad, por desgracia, es un problema que va en aumento. Las estadísticas tanto de la INE como de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género nos muestran un alarmante aumento de los casos de violencia machista entre jóvenes y es por ello que creemos que es un público con el que hay que trabajar desde ya y no dejar pasar ni un día más sin hacer actividades de fomento de la igualdad y de prevención de la violencia de género con ellos y con ellas. En estos talleres se les enseñará a identificar actitudes y comportamientos sexistas y machistas, se fomentará las relaciones igualitarias basadas en el respeto, en la tolerancia, en la igualdad, se trabajará las nuevas masculinidades y, bueno, se trabaja una serie de contenidos enfocados siempre al fomento de las relaciones sanas, de las relaciones tolerantes y de las relaciones igualitarias. Por otra parte, también se impartirá un taller de educación afectivo-sexual impartido por la psicóloga Laura Llama, este dirigido para el público adulto. En principio iba a ser de forma presencial, pero debido a las circunstancias sanitarias de nuestro municipio hemos decidido transformarla a la modalidad online. Se impartirán dos sesiones el 16 de febrero en horario de tarde y el 18 de febrero en horario de mañana. Como ya he dicho, el taller será online a través de la plataforma Google Meet y la inscripción es gratuita llamando por teléfono a la delegación de igualdad 956, 70, 13, 54. Eso sí, las plazas son muy limitadas, solamente son 10 plazas por taller porque queremos que sean unos talleres colaborativos y participativos y si aumenta el número de plazas ya dificulta. Ambos talleres están financiados por la Junta de Andalucía en desarrollo del pacto de Estado del Ministerio de Igualdad y bueno, como ya he dicho, ambos pretenden trabajar desde la ruptura con los mitos del amor romántico porque bueno, desde este mito del amor romántico se perpetúa la desigualdad, se entiende el amor como sinónimo de control, de celos, de soportarlo todo, se ve siempre a la mujer como la parte débil, la parte sumista, la parte frágil y el hombre como la parte valiente, la parte salvadora, vemos desde como desde muy pequeños y pequeñas ya con películas se nos está metiendo esta idea, por ejemplo, la sirenita que es capaz de perder la voz y de perder lo que es su propia identidad por estar con su príncipe, entonces bueno, creemos que todas estas referencias de libros, de películas, de este mito del amor romántico al final construyen la desigualdad y la desigualdad ayuda a que salga y a que aflore la violencia de género, por eso pues bueno, consideramos desde la Delegación de Igualdad que desmitificar el mito del amor romántico contribuye a generar relaciones sanas, igualitarias y siempre estaremos desde nuestra Delegación en la defensa de estos valores. Sin más, pues bueno, animo a los institutos ya sé que por lo que me llega que tanto ayer y hoy está haciendo un éxito el taller y animo a la inscripción en los talleres online para el público adulto, como ya digo son gratuitos y simplemente hay que llamar al teléfono de la Delegación de Igualdad 956 70 13 54. Por otra parte me gustaría hacer un balance de las actividades de la Delegación de Cultura. Como bien saben estos días debido a haber estado en nivel de alerta 4 modulado en grado 2 pues por ley, por BOJA nos obligaban a cerrar las instalaciones culturales. Hemos aprovechado para hacer trabajos de mantenimiento que hacían mucha falta en la sala de estudio de la Casa de los Paletos que no hemos querido hacer antes para no molestar a los usuarios y usuarias porque es evidente que no se puede estudiar si a la vez están haciendo obra o hay un movimiento de gente. Entonces, bueno, hemos querido aprovechar este cierre para hacer este trabajo de mantenimiento y es por ello que los trabajos durarán toda esta semana y la sala nos abrirá al público hasta el lunes de la semana que viene. Además, en la biblioteca que también ha estado cerrada pues hemos aprovechado para el expulgo y para la catalogación hemos adquirido nuevos libros que ya podrán estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Arco a partir de mañana miércoles que ya abre la biblioteca con total normalidad y también hemos aprovechado para hacer trabajos de mantenimiento debido a unos desperfectos causados en el Teatro Ligares-Vea provocados por la humedad que hay en el teatro. Por otra parte, hemos también hecho exposiciones virtuales como la del Premio de Pintura Ciudad de Arco y estamos preparando también la exposición virtual del Premio del concurso de fotografía de Víctor Marín que saldrá en breve en las redes sociales del Ayuntamiento. Por otra parte, también informar de que gracias a Diputación de Cádiz en el programa Planea los Modos 2021 Arco normalmente ha tenido una asignación de 6.000 euros y este año tiene 7.000 euros, tiene 1.000 euros más para dedicar a actividades culturales que planearemos a partir de junio para hacerlas en verano al aire libre cuando la situación sanitaria mejore y si así nos lo permiten. Bueno, pues ahora tienen a María Macías como delegada de Igualdad. Hoy nuestras princesas son guerreras. Eso no te quepa la menor duda, María. De eso intentamos ocuparnos los padres, entiendo que hoy esto cambia mucho y esperemos que cambie todavía más. vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz hasta ahora. Noticias Sierra de Cádiz